El caso de la mujer hallada en la vía El Llanito tiene todos los rasgos del delito de feminicidio y muy probablemente la persona o las personas involucradas en este delito tendrán que responder y estar expuestas a penas que superan los 50 años de prisión. En algunas circunstancias, los dictámenes de medicina legal deben ser tomados por laboratorios con mayores instrumentos científicos. Es por esto que en algunas ocasiones los cuerpos son trasladados a otras ciudades donde estos laboratorios tengan estas herramientas para poder determinar con precisión la hora de la muerte, las condiciones en la que murió y toda esa serie de eventos que se pudieron haber dado en torno a la muerte de la persona. No nos podemos adelantar a señalar responsables. Esta será la tarea que tendrá que realizar la Fiscalía General de la Nación, quienes serán los únicos que pueden decir ante un juez de control de garantías y después ante un juez de conocimiento, quién es o quién es la persona responsable y muy probablemente solicitar medidas de aseguramiento para que estas personas asuman el proceso privado de la libertad. Pues para nadie es un secreto que una persona o unas personas que realizan esta clase de conductas son un peligro para la sociedad y deben estar en prisión. Gracias. 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 Gracias.